El estadio Curitiba, aquí está la alineación del equipo de Brasil, Germanos en el portero con el número uno, Cafú aparece con el dos, Aldair el tres, Kleber el cuatro, Roberto Carlos porta el seis, Mauro Silva con el cinco, Dorívate entre el ocho, siete para Jomani, diez Leonardo que es el capitán, Ronaldo con el número nueve, Romario el once, dirige Mario Lobo Zagano. Por su parte el equipo polaco sale con Smatolovski en la puerta, llegó el número tres, el cuatro, Goswiak, el número dos, Wachala, el número cinco, Ajito, nombrecito que le gusta a usted, por cierto, Veloz, el número siete, Sierczewski, Lecugón tiene el número ocho, el número once para Sokolovski, el número diez para Nowak, Peter Nowak, jugador del mini 1860 de Alemania, el nueve para Walsicha y el seis, Zitko, dirige del banquillo, Piesnich, el hombre que estudió allá en Francia 98, el Veloz, el Veloz recién. Bueno, pues el partido se inicia. Frenado parcialmente, te ha de acompañar a la jugada con el capitán de campo, Leonardo, tocó para Romario, Romario sobre Doriva, Doriva sobre Romario, Romario mete el puntazo, persigue Ronaldo en banda derecha, pie marcado por Joshua, Joshua en la derecha, metiendo la palota, cuando viene Solventel de la saca, le quedó, aquí puede venir el primero, disparo de parte de Wiliska, y la pelota sale por un lado, Giovanni, al frente para Romario, Barca, muy de cerca por correo del Jégor, llega también la marca de Gustana, Gustana la disputa, se barre inmediatamente, Sokolovski recibe Cafú, Sokolovski está tapando la salida, sigue Cafú, engancha para los linderos del área, sacando el disparo, y el guardamiento, Emerson, Marcelo Paulista, Denilson, Juninho, Paulo Nunes, cuando viene, Giovanni, recibe el área, dispara, gol, 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 de Brasile, gol, de Giovanni Silva, sobre los 7 minutos, de la primera mitad, habilita Ronaldo, falla Silke, Zensky, y tomó Giovanni, para vencer al guardamita, por Silke, en banda derecha, vamos a ver, enganchar, que buena jugada, y su túnel, se barre de atrás, llegando Mauro Silva, y le quita la inspiración a Silke, vean, aquí le hace el túnel, precisamente a Aldair, por el frente para Ronaldo, ahora con Romario, no aparece Giovanni, vamos a ver ahora si Giovanni, Romario, ahí cortó inmediatamente, Gostana, atacando, aquí puede estar, el Wersicha, 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 foul, el árbitro se llama, tiro libre, hay una falta, del saguero central, que aparaté para ver jugadores, atención, Nahuac, oh, que mal le pega Nahuac, se hizo quedar mal, Nahuac, mira, oh, pésimamente mal, le pega muy abajo al balón, no teniendo tanto león de escoger, y a veces, se olvida de los, de los buenos por escoger, pero, ese es el trabajo de un técnico, el banco está otro, lateral, Ronaldo, Ronaldo, se ve, Ronaldo, perfil derecho, toca la pelota, había fallado, San Motulski, pero llegó, le quita la inspiración, a Romario, mira, cómo llega, Jakubovski, la pelota, para Leonardo, Leonardo, sacó al portero, regresa la pelota, quien cierra, goí, gol, gool, gool, de Brasil, gool, No, 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 tiene Mauro Silva, contra la pelota, Ronaldo, Ronaldo, bombeó, tierra de nadie, porque Romario venía más cerca de la jugada. Si quieres cuando se reanude el partido. Hace el tiro, vamos a ver el tiro. Y ninguna cosa justifica el por qué no pedía la torcida. Aquí viene atacando Roberto Carlos, Roberto Carlos, pase atrás. Le queda la pelota a Giovanni, puede venir el otro tiro a Giovanni, le cerraron el camino. ...haber este partido amistoso, sin embargo, cuando intenta cinco jugar con Sokolovski y con Guarricha es donde se pierde un poco el Mauro Silva, con toda la solvencia para la recuperación y la salida del equipo desde esa primera línea del partido. Romario, se va Romario, tocó la pelota, Cafú en el área. Y la jugada de Romario provocó el delirio en las tribunas. En el inicio de los primeros 45, llegó en dos oportunidades, después le dejó el protagonismo a un Brasil crecido. Le consiguió dos, pero pudo haber conseguido más. Hay una falta que le acaben en contra de Ronaldo. Hubo movimiento también en el equipo de Brasil. Ronaldo toma el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil con el ganado! Sobre los tres minutos de esta segunda mitad, Ronaldo coloca el 3 a 0. Toca en el balón. Servicio al medio terreno. ¡Qué buen pase de Romario! Pie invertido por detrás elegantemente. Y aquí está, mire, 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 qué elegancia. Pie invertido por detrás. Recupera inmediatamente el equipo de Polonia, donde viene agarriéndose Siwerewski. Y le robó Ronaldo. Se quita la marca, le hizo el túnel a Kapsli. Ronaldo tirando y cerrándose. Gostana. Romario. Aquí Cafú. Juninho. Es una obra de caridad interesante de Hugo Sánchez, un jugador que aunque está, ya lo sabemos todos, en el ocaso de su carrera, pues en la vida civil lo da. No sabemos que tendrá las mismas bondades que tuvo como deportista. Señor, así es. Juninho. Leonardo. Romario. Detrás corta Gostana. Y se va la pelota por un costado. Pero déjeme decir tanto, Altair tiene que volver a Roma para incorporarse al AES Roma de la primera división en el calcio italiano. Así a primera vista nos parecía Roberto Carlos. Cafú, Cafú, Cafú. Romario se la ha comido. Cafú la toca porque había visto. Se la comió Romario. Se la comió y esta no vuelve en Romario. Atención a la jugada de Juninho, que es el que prolonga para Cafú. Ya ganó la marca de lateral derecho del equipo. Vamos a poner al Juninho. Se quitó la marca de Kogowski. Sigue Juninho. Romario. Una pausa. Viene ahora Ronaldo. Tira Ronaldo, mete el puño al guardameta. Sabatolovsky. Otra vez Juninho. Porque intentó jugar con Leonardo. Roberto Carlos. Ahora Romario. Roberto Carlos en el área. Roberto Carlos tiró. Y la pelota fuera. Este es el capitán de campo, Leonardo. Tiene a Roberto Carlos. Prefiere mejor a Romario. La filtra para Ronaldo. Tiro. Gol. 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 De Brasil. Gol de Ronaldo. Apaz de Romario. Ronaldo define. Una jugada interesante. El tetracampeón. Pica Ronaldo. Dice que no hay quinto malo. Se estaba cayendo ante Jouzviac. Que esté con Leonardo. Leonardo para Juninho. Que va a jugar a Juninho. Se ve a Juninho. Se ve a Juninho. Habilita a Ronaldo. Ronaldo a Juninho. Y atrás cayó Diego. El llevitora llega. Al tiro de esquina del equipo brasileño. Creo que lo más fácil a nuestro entender hoy ha sido el remate de Ronaldinho a puerta. Al estilo fusilamiento. Miren eso. Conversaban. Cuando atención. Doriva. Porque el protagonista es el equipo brasileño. Ronaldo. O Romario. Mejor dicho. Ha probado en este partido que es mejor pasador de balones. Y definidor. Miren. Aquí viene Juninho. Juninho. Juega con Cafú. Cafú. Hacia Juninho. Uy. Por poco. No por aquí. Juninho. Un minutito sobre su capitán de campo. Leonardo. Buscando el fondo. Romario. Buena pelota para Cerroberto. Muy bien Romario. El pase que hace precisamente para el lateral que llegó en este complemento Cerroberto. Ya sin ángulo. René Moneajito en este segundo tiempo. Sigue Cercipec. Ya se mete a problema. Solta la pelota para Kucharski. Remata. Gol. Gol. De Polonia. Gol. De Kucharski. A pase de Cercipec. Descuenta ventaja. El equipo de Polonia. También ha perdido muchos balones. Y el equipo polaco. Por ahí en contragolpe ha sido peligroso. Bueno, ya no está Roberto Carlos. Mira, mira, mira que regalo para Ronaldo. La dejó Ronaldo. Y... Ronaldo. A ver. Vamos a bailar samba. Gozala. Te invito a que bailemos la samba. Ahí nomás. Juninho. Romario. 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 No, no, no. La falló Romario. Increíble. Increíble. Crea. Cercipec. Sin Cercipec. Llega Cercipec. Los favorean. Penalti. 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 Falta de Celio. Silva en contra de Cercipec. Penalti. En favor de Polonia. Una jugada que el mismo Cercipec había iniciado. Juega de pared con Zitko. Este le pone el pase allá al vacío. Superando precisamente. Aquí viene Zitko. Tiró. Tapa el arquero. Zitko de nuevo. Gol. Gol. Gol de Polonia. Gol de Zitko. Tiró. Tapó Carlos Germano. Lo habilitó. Y volvió a rematar. Para colocar el 4-2. Nuevamente la defensa mal parada. Porque debieron... Aquí el que salva al portero es el palo. Sí, pero es el que habilita de nuevo al Zitko. Por terminar el partido. Aquí el árbitro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!